¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Feliz día! ¡Feliz día del amor! ¡Feliz día de la amistad! Ok, estoy nervioso, necesito cantar algo aquí. ¿Por qué no vienes y hablas tú directo con ellos? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué? Mira, ¿cómo entro yo ahí? ¿Cómo entro? Mira, ¿por qué no? Ya tú vas a ver, tú vas a ver, tú tienes que hablar con ellos. ¡Habla tú con ellos! ¡Habla tú con ellos! ¡Habla tú con ellos, señora! En esta ocasión nos encontramos con el reconocido presentador de televisión venezolano, Nelson Bustamante. Nelson, bienvenido a Red Carpet. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Y felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Bésame! ¡Gracias! ¡Muéranse de la envidia! ¡Caballeros! Sí, señor. Tú sabes que yo trabajo y digo todos los lunes, digo que tengo el mejor trabajo del mundo porque trabajo con 26 hermosas chicas que traen los maletines. Pues, hoy puedo decir que tengo el mejor trabajo del mundo una vez más. Gracias. Gracias, Diosito, por esta entrevista. Gracias. Gracias, Nelson. De verdad que habernos conseguido esta entrevista es un honor para nosotros tenerte aquí. La verdad es que todo el mundo te recuerda, pues, por el Familión Nestlé. Ahora estás en Deal o no Deal. Cuéntanos un poquito cómo empieza esta jornada de llegar a Panamá y hacer todos estos programas. Bueno, el cuento es largo. Voy a intentar hacerse los cortos. Trabajando en Venezuela, recibo una llamada. Yo tenía, un poquito más atrás, yo tenía un grupo de amigos que siempre me llamaban al celular y entonces me decían, cambiaban la voz. Nelson, estamos llamando de Televisión Argentina para ofrecerte trabajo y era mentira, ¿no? Después me llamaban. Nelson, esto es una llamada de Univisión en Miami. Era mentira. Esto es una llamada de Telemundo. Era mentira. Entonces un día recibió una llamada de Univisión en el celular. Era un productor argentino y entonces dice, Nelson, Nelson Gustamante, por favor. Y yo le digo, sí, de parte, Jorge Chernov. Y yo digo, ajá, claro, yo pienso que es mentira. Yo pienso que eran mis amigos. Entonces le digo, mira, ¿sabe cómo es la vaina? No tengo tiempo para esto. Nada, chao. Yo pensaba que eran mis amigos. Me vuelven a llamar. Por favor, Nelson. Es Nelson Gustamante. Yo, sí, ¿qué pasa? Estoy llamando para un programa de Panamá. Sí, de Panamá. Mira, vamos a hacer algo. Yo estoy trabajando. Es viernes, me voy de fin de semana. Si esto es algo serio, llámame el lunes. El lunes me vuelve a llamar el señor. Nelson. Y yo, sí, es de Panamá. En serio, dame un teléfono donde llamarte. Entonces me da el teléfono y yo llamo y me atiende. Y yo digo, ay, Dios, esto es en serio. Esto es de Panamá, de verdad. Nada. Ahí me dicen, queremos. Queremos reunirnos contigo y ahí tomé el avión y me vine para acá, para Panamá. Ahí conocí Telemetro y ahí me ofrecieron la oportunidad de hacer un programa de televisión para Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá, llamado El Familión. Y así comenzó toda esta locura en Panamá. Una locura que me encanta. Ya son cinco años desde el primer día que vine a esta hermosa tierra y lo amo. Cada vez que me preguntan de Panamá, yo digo que es mi segunda tierra. Cuéntame un poquito en esa época, si sé que ibas y venías. Toda la semana. Toda la semana. ¿Cómo hacías para manejar ese trajín de ir y venir al aeropuerto? Toda la semana. Toda la semana. Mucho amor por la tierra. Mucho amor por muchas cosas. Y una de ellas era justamente la posibilidad de abrir nuevos caminos. Cuando uno comienza en esto, y esto lo estábamos hablando también fuera de cámara antes de comenzar la entrevista, uno siempre tiene que buscar, y en mi caso siempre he querido hacerlo, buscar nuevas fronteras, buscar nuevos retos y buscar nuevos aderezos para esta vida profesional. Porque si no se torna un poquito fastidioso. Y yo creo que desde ese año 2005, el aderezo fue estar durante mucho tiempo en un avión. Porque era venir a Panamá, pero ya después en la etapa del año 2007, el cierre de ese ciclo del Familión, tuve que hacer una gira por toda Centroamérica. Entonces venía a Panamá, de Panamá seguía para Honduras. A las dos semanas, de Panamá seguía para Nicaragua. A las dos semanas de Panamá seguía para Costa Rica y así fue por toda Centroamérica. Para colmo, estaba trabajando en paralelo también con The History Channel. Y entonces fui a hacer un programa para Argentina, fui para Mendoza, un programa especial acerca de San Martín y el cruce de los Andes. Y después fui a hacer un concurso con el mismo History Channel para Rusia. Entonces, ese año, imagínate la cantidad de millas que le metí yo. ¡Qué rico! Pero llega un momento que no es tan rico. Llega un momento donde uno dice, yo quiero estar en mi casa, quiero estar en mi cama, quiero estar con mis hijos, quiero estar con mi familia. Pero bueno, uno asume los retos y los retos implican disciplina, los retos implican también sacrificio. Uno tiene que dejar unas cosas para lograr otras. Y lo más rico es que después de haber terminado ese ciclo, es justamente lo que te iba a decir. La satisfacción es muy grande cuando uno voltea hacia atrás y tú dices, se han logrado cosas importantes. Y cuando uno recibe después una llamada y te dicen, Nelson, queremos que sigas trabajando con nosotros en Panamá. Entonces, ahí es cuando digo, lo que se sembró está bien sembrado, se está cosechando cosas positivas. Porque ahora estoy haciendo dilo, no dilo. Ahora sigo presente nuevamente aquí en Panamá. Quedan maletines muy importantes ahí. 25 mil dólares, 20 mil dólares, 15 mil dólares todavía están en juego.